de antemano pues agradecer su disposición su interés por participar en este evento bienvenida doctora Paula Marcela nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy la palabra al decano doctor Duque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud muy buenos días doctor buenos días Santiago por favor le da asistencia al doctor Alberto Faya que tiene como dificultades contra la salud gracias buenos días a todos buenos días a nuestros asistentes que muy viciosamente hoy sábado finalizando casi año, creo que se mantienen acá veo muchas personas que han estado estas tres o cuatro conferencias previas, doctora Paula Marcela Herrera, buenos días desde la decanatura de Ciencias de la Salud de la Universidad del Judío, muy muy complacidos, muy complacidos de como lo he dicho reiterativamente de seguir privilegiando la educación a pesar de las angustias, a pesar de la época pues como dicen de las cosas que no han parado que no se han detenido y lo hemos logrado es la educación la Universidad del Quindío y obviamente la Facultad de Ciencias de la Salud estamos muy interesados en seguir manteniendo vivo uno de nuestras líneas tenemos digamos tres ejes nacionales y uno de esos ejes es la extensión y esa conexión que tenemos con el medio externo pues es fundamental y así lo estamos haciendo les voy a presentar entonces a nuestra invitada de honor van a ver ustedes en palmares a la doctora Paula Marcela Herrera ella es médica egresada de una región aquí hermana nuestra de la tecnológica de Pereira con la cual también tenemos muy muy buenas relaciones además es psiquiatra general de la Universidad de París y fuera de eso es psiquiatra infantil juvenil de la misma universidad además también tiene un doctorado veo en neurociencia doctora de la Universidad de Versalles entonces pues imagínense tamaño personaje que nos acompaña para hablar de un tema el mismo tema de cannabis pero el enfoque es neurociencia cognitiva para nosotros como les digo es un placer le voy a dar la palabra al doctor Alberto Fallar para que uno de los líderes de la empresa con la cual hicimos alianza y hacemos que esto sea posible es Plan Meco el doctor Alberto Fallar también yo creo que todos lo conocen es un líder regional es uno de los fundadores y directivos de esta empresa que bien está haciendo las cosas además yo creo que la está haciendo muy bien porque es la primera empresa regional en tener licencia para cannabis medicinal y pues mucho de lo que quiso hacer es que la academia acompañara todos sus procesos doctor Alberto bienvenido y además este es su espacio esta es su casa doctor gracias decano ya está aquí con nosotros en sala el doctor Fallar doctor debe le estoy enviando una solicitud para que active su micrófono ahí abajo le debe salir un botón en el que se le pregunta parte inferior Santiago se lo activa usted puede activarse lo creo no lo que pasa es que tengo otra configuración del bloqueo de todos los micrófonos listo le sale escribiendo en la parte inferior ahí le sale un mensaje decano usted cuando yo le envío la solicitud de desbloqueo sale una ventanita abajo verdad si claro no le sale doctor muy raro bueno entonces voy a permítame ya voy a quitar todo el silencio si usted sobrepasa doctor ahí ya también ya si señor perfecto muchas gracias Santiago muchas gracias doctor José Luis realmente para nosotros es un inmensísimo placer contar hoy con la doctora Paula Marcel Herrera porque aparte de su riquísima hoja de vida como ya la dijo el doctor José Luis son extraordinarias sus condiciones humanas y personales cuando Planmerco inició toda esta carrera en el mundo del cannabis a los primeros sitios que fuimos fue a neotrópico tuvimos la oportunidad de hablar con su esposo con Diego y hablar con la doctora Paula Marcela y empecé a entender un poco que era este mundo que era absolutamente extraño para nosotros partiendo que lo que nosotros creíamos es que lo que la gente se fumaba era en las hojas y no las flores entonces entonces ahí pueden ustedes entender la ignorancia que teníamos y por fortuna nos encontramos con Paula Marcela y con Diego y empezamos a entender los retos que teníamos que asumir en este maravilloso maravilloso mundo del cannabis entonces doctora Paula Marcela muchísimas gracias y estamos ya listos para que inicie su presentación muchas gracias doctor Fayad y muchas gracias al doctor Duque también por sus palabras de bienvenida y reiterarles que estamos en una estrecha colaboración todavía no directa pero al menos con la universidad del Quindío y la universidad tecnológica también hacemos parte de la red de doctorados de ciencias biomédicas y pues empezar este saludo por echar ahí la cuñita publicitaria de la colaboración que para mí es una palabra clave tanto con la empresa así como dice el doctor Fayad como con la academia como dice el doctor Duque y definitivamente los esfuerzos aislados no son tan fructíferos esto tiene que ser un equipo de trabajo tenemos que estar muy de la mano y estos espacios yo creo que son vitales para permitir un puente un flujo de información para que podamos justamente mirar de qué pedacito nos agarramos y nos montamos todos al mismo tren y lo empujamos lo empujamos todos porque vamos para el mismo lado creo que también el otro mensaje fuerte aparte de la colaboración el mensaje fuerte también es la difusión de la información que es supremamente importante pues a eso vinimos espero pues que mi charla sea de de su agrado que llene las expectativas y bueno ya me dirán cuando arrancamos empiezo a compartir pantalla cuando quieran bueno doctora que el silencio otorga yo arranco yo voy a estar aquí pendiente doctora de las preguntas sobre el chat entonces cuando consideres pertinente pronto abrir las preguntas y vamos socializando interactuando con perfecto tengo una duda santiago antes de empezar yo tengo un cuadrito de diálogo con la imagen del video pequeñita no sé si ustedes están viendo también esa imagen o solo en mi presentación vemos las imágenes en miniatura de la cámara doctora perfecto eso quiere decir que tengo que minimizar correcto listo lo puede configurar sí señora ahí ya está ahí ya ven perdón ya ven solo ven la presentación en este momento correcto vemos la presentación y yo también veo al doctor para allá o te voy a ti en miniatura pero la presentación se ve en pantalla completa muy bien excelente entonces la metodología entonces para que quedemos claros yo voy a hacer una primera parte un poco teórica sin embargo si hay alguien que quiera intervenir si tienen preguntas podemos interrumpir en cualquier momento no hay ningún problema yo creo que nos demoraremos de pronto una hora y media hora y 45 máximo porque la idea también es abrir el panel de preguntas que podamos hacer de esto un diálogo ¿les parece bien esa metodología? a mí me parece perfecto perfecto bueno recuerden los participantes tienen a toda su disposición el chat perfecto bueno entonces Santiago me avisa si algo bueno entonces como les decía el doctor Duque a mí siempre me da pena cuando presentan mi hoja de vida porque van a pensar que he estado muy desocupada y si pues es que uno en Europa con tanto frío ¿qué más hace? pues estudiar ¿cierto? pero pues sí digamos que tuve la fortuna de tener esa experiencia durante 12 años en Francia y poder volver a mi país y no solo a mi país sino a mi región y trabajar y engancharme también con el tema del cannabis que les confieso que era un tema bastante ajeno a lo que yo tenía la costumbre de hacer porque yo estaba muy dedicada a la neurociencia cognitiva pura y dura pero ahí me reencuentro con mi esposo porque él y yo tenemos una historia muy antigua desde la facultad nos conocemos y mi esposo que se llama Diego González pues es el gerente y fundador de la empresa Neotrópico entonces para empezar tengo que declarar un conflicto de interés es un conflicto de interés no económico Neotrópico no me paga a mí por la conferencia ni mi marido me amenaza que no me va a dar abracitos si yo no le promociono el cannabis pero es importante que sepan que hay ese conflicto de interés trato en la medida de lo posible si eso es un principio fundador mío porque más que médica yo me siento también neurocientífica investigadora con una gran responsabilidad frente a la ciencia y quien dice ciencia dice información veraz verificable y probable entonces ese es el espíritu de la información que yo les voy a compartir en mi charla sobre el análisis del impacto del cannabis a la luz de la neurociencia cognitiva entonces para empezar yo les quiero hacer como un pequeño repaso yo sé que si tengo bien entendido la mayoría de ustedes son médicos pero hay algo de pronto que a todos por más jóvenes que seamos por más reciente que nos hayamos graduado la neurociencia cognitiva todavía no nos la enseñan en la facultad de medicina o de pronto a los que están estudiando psicología o están graduados de psicología este concepto si les si les si les parece como familiar entonces para que armonicemos los péndulos como dicen por ahí les voy a hacer un pequeñito repaso no muy breve de qué se trata la neurociencia cognitiva y cómo es que la neurociencia cognitiva llega a aportarnos unos elementos para nosotros entender tanto el ser humano porque eso es como una de las herramientas que utilizamos cómo medir el ser humano cómo medir tres pilares fundamentales que son emocionamiento y comportamiento o conducta y eso es lo que ha tratado de aportar la neurociencia cognitiva y pues digamos que la neurociencia cognitiva lo que viene a hacer como decía Isaac Newton es pararse en hombros de gigantes y es recoger una cantidad de cosas que se venían haciendo de atrás ustedes saben que la ciencia nunca parece así como de la nada pues como un champiñón y generación espontánea no y es el aporte de una cantidad de cosas incluyendo aportes del psicoanálisis en cierta medida y sobre todo lo que tiene que ver con la conciencia pero también aportes de la neurofisiología aportes de la neurología lesionada de las lesiones neuropsiquiátricas entonces este intento de la neurociencia cognitiva por simplificar el comportamiento humano en componentes ha propuesto un modelo digamos en donde nosotros desglosamos así como en medicina nosotros para analizar las proteínas nos vamos hasta su constitutivo de base que son los aminoácidos y más de ahí para abajo y todo lo que es genética molecular y biología molecular pues digamos que la neurociencia cognitiva trata de hacer esa pequeña bajada de nivel a las cosas más de base y propone analizar justamente el comportamiento humano a través de de la percepción la acción la memoria el aprendizaje el lenguaje la atención el control cognitivo pero hay algo de la neurociencia cognitiva una corriente que ha surgido hace relativamente poco tiempo y es la neurociencia social es decir ya no centrarnos en esos componentes tan ladrillitos pequeñitos del ser humano sino mirar como esos ladrillitos pequeñitos construyen cosas más complejas y nos permiten ajustarnos a una realidad social en donde estamos interactuando con todos otros seres humanos entonces eso es muy importante porque van a ver que para lo que les voy a explicar a ustedes de la neurociencia con respecto al cannabis los estudios en neurociencia social nos aportan cosas importantísimas sobre el cannabis y el cerebro una de las cosas que nos ayuda a estudiar la neurociencia cognitiva se basa en un concepto que se llama las funciones ejecutivas y esto comparte también la misma noción que les comento de ladrillitos constituyentes del comportamiento emoción y pensamiento y las funciones ejecutivas como su nombre lo indica son las funciones que nos permiten lograr un objetivo permiten organizar el pensamiento controlar la emoción y son absolutamente necesarias para el control cognitivo del comportamiento si nosotros no tenemos un plan preconcebido en nuestra cabeza sería muy difícil incluso lavarnos los dientes porque pues lavarse los dientes implica saber que hay que caminar hasta el baño cogerle cepillo de dientes etcétera etcétera y en orden hacerlo en orden ¿cómo hacemos entonces ese pequeño vínculo o ese puente que no es tan pequeño y es bastante complejo pero tratamos de simplificarlo desde la neurona al comportamiento y la cognición si nosotros nos basamos en lo que ya se conoce que son funciones cerebrales que están incluso descritas e intuidas desde el siglo XVIII con los conceptos de excitación percepción atención y conciencia les recuerdo que incluso René Descartes en el siglo XVII ya estaba diseñando los circuitos reflejos en donde hay una imagen muy famosa que no sé por qué no se las puse porque acabo de pensar en ella es una persona desnuda un bosquejo en lápiz donde está esta persona desnuda al lado de un fuego y tiene como un piecito que toca el fuego y ahí mismo se ve como un circuito en donde se lleva la información de la quemadura del cerebro y finalmente el cerebro para la retirada refleja entonces se sabe desde hacía mucho tiempo que hay unas funciones cerebrales que implican reflejos que está al principio de la excitación neuronal es decir que necesitamos tener un estado de alerta de la excitación neuronal o finalmente algo que nos perturba el sistema para despertarlo que necesitamos tener una atención presente y finalmente una conciencia es cuando podemos narrar así acabo de ver esto aunque puede haber atención sin conciencia y conciencia sin atención pero bueno eso es un tema tan apasionante y tan profundo que ya nos tocaría hacer otra charla para eso de las funciones ejecutivas básicas y en estas me voy a pasar mucho para hablarles de cannabis y neurociencia cognitiva estamos hablando del control atencional de la indivisión porque finalmente uno en el proceso atencional lo que está haciendo es haciendo una jerarquía de entradas sensoriales una jerarquía en donde de pronto hay una competición de opciones y lo que uno hace es inhibir las opciones o inhibir los estímulos que son menos pertinentes entonces esa inhibición cognitiva va muy de la mano del control inhibitorio que es lo que nos permite controlar también necesitamos la memoria de trabajo que es la que nos permite retener como en un tiempo que llamamos tiempo tampón o tiempo muy cortico la función en curso y eso es lo que nos permite estar encadenando pensamientos y acciones a lo largo del día y poder ejecutar una tarea ejemplo de la memoria de trabajo es como cuando bueno si ustedes son de mi generación que tenemos más de 40 años saben que cuando uno estaba en una fiesta y le paraban bolas o uno que le acoquetearle a alguien a uno le daban el teléfono pero entonces ah mi teléfono es tal 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 y a uno le tocaba memorizárselo y uno se lo iba repitiendo a 3 2 para irlo a anotar pero si usted no lo anota 5 minutos después ya después se le olvida ahí perdió ese contacto entonces eso es un ejemplo muy clásico de lo que es el tiempo duración de la memoria de trabajo y por supuesto la flexibilidad cognitiva que es la que nos permite también decidir qué cosas prioritaria o por ejemplo el niño que está jugando playstation y sabe que tiene que hacer tareas pero está pendiente que la mamá no venga a regañarlo y tan pronto viene la mamá a regañarlo o escucha el taconeo el chino apaga la play y cambia de actividad porque sabe pertinentemente que le van a pegar tremendos regaños y lo pillan jugando pero los niños de hecho empiezo aquí a hacer vínculos con la clínica los niños que tienen trastorno por déficit de atención o los niños que tienen trastorno por control de impulsos o incluso los niños normales pero que tienen una fascinación por los juegos de video pueden tener alterada la flexibilidad cognitiva y no van a ser capaces de modificar una acción en curso para dar paso a otra acción que es más prioritaria y que les va a evitar un castigo como ejemplo de la flexibilidad cognitiva ya juntas las de la columna de la izquierda nos van a dar el sustrato para nosotros poder hablar de las funciones ejecutivas de orden superior entre ellas y estas aquí yo creo que ya para todos los médicos o los de ciencias de la salud saben que aquí ya entramos a un terreno conocido que a uno le enseña que son las funciones ejecutivas superiores el juicio y el raciocinio la memoria semántica es decir ser capaz de narrar un evento la planificación de algunas tareas que implican un aprendizaje completo por ejemplo aprender a tocar piano aprender a conducir un auto eso al principio tiene que pasar por un proceso bastante complejo de aprendizaje que luego se vuelve automático pero requiere ese proceso la toma de decisiones que es vital para nuestra adaptación social a entornos con otros seres humanos y obviamente el pensamiento y la inteligencia entonces de estas funciones digamos que nosotros como médicos como ciencia de la salud estamos muy familiarizados de pronto con estas las que les pongo yo ahí como en rojito pero menos familiarizados con las otras con estas funciones ejecutivas básicas y estas son las que yo quiero que ustedes al cabo de hora y cuarta hora y media ya se hayan vuelto absolutamente expertos parte de lo que nosotros podemos utilizar como noción como concepto pilar para entender las funciones ejecutivas es entender que hay un rol fundamental la división y la motivación para organizar esos ladrillitos constitutivos y tenemos dos conceptos fundamentales que son los pilares conceptuales de Luria que es un ruso que propuso esto desde los años 60 y otros mecanismos que son dinámicos entonces tenemos unos pilares sólidos y otros digamos las arandelitas o las cortinitas que están alrededor abriéndose o cerrándose para que esos pilares actúen y nos podamos apoyar en ellos entre estos pilares entonces están ahí les presento al señor Luria la planificación la flexibilidad y la inhibición que es lo que llamamos unos componentes en frío porque no implican algún componente emocional pero ya lo que ven aquí abajo de los mecanismos dinámicos interdependientes tenemos un nivel motor que simplemente la acción es la que nos permite estar viviendo y interactuando en el entorno y un nivel emocional motivacional y cognitivo que este nivel lo propuso Emil Coquelin que es un investigador que está ubicado en Francia entonces dice listo muy chévere lo que nos dijo el papá Luria Luria es nuestro papá de funciones ejecutivas lo reconocemos como tal pero a nuestro papá le faltó meter este componente de la emoción esto también se los voy a trasladar a la parte clínica a uno en clínica sobre todo a mí como psiquiatra infantil llegan las mamás o los papás y me dicen no doctora es que el niño es como mañoso porque cuando está jugando juegos de videos y se concentra entonces es cuando le da la gana y yo lo que le explico a los papás es que no es que el niño sea mañoso bueno puede que sí pero digamos démosle el beneficio de la duda un poquito es que el niño está motivado así mismo como si ustedes son padres o tienen sobrinos o primitos saben que los muchachitos actúan perfecto cuando la profesora o el profesor les cae bien cuando el profesor es dinámico que los motiva una materia que a los niños les guste les motiva bastante y tienen mejor desempeño académico que cuando no hay motivación las funciones ejecutivas son entonces un trabajo de equipo qué pena la pereza que no traduje esta diapositiva que está en francés pero van a ver que es absolutamente transparente nosotros tenemos una entrada perceptual en la esquina superior izquierda siempre va a haber una percepción claro que puede ser una percepción interna o externa que va a direccionar nuestra atención a ella como si ustedes se vieron la película Matrix sobre todo la primera parte que hay una rubia de vestido rojo en medio de una calle de Nueva York donde todo el mundo está vestido de negro pues nada más que ese estímulo de una persona muy llamativa con un vestido de color muy llamativo es lo que llamamos un objeto de yo no digo que la mujer es un objeto pero pues es un objeto de percepción saliente es decir sale se destaca de todo el entorno si usted está conversando con sus amigos y pasa alguien y grita a si usted esté muy interesado en la conversación ese grito desvía su atención entonces cuando ya llega un objeto saliente a esa percepción empieza ese objeto a ser jugado lo agarran como miquitos los miquitos de las funciones ejecutivas y dicen venga papito listo usted llegó ya a mi percepción entonces ¿qué voy a hacer con usted? ¿usted es pertinente o no? ¿le voy a parar bolas? ¿voy a tomar una decisión? ¿voy a ejecutar una acción? o la voy a inhibir y para eso están todos estos procesos que aquí están bastante esquematizados por efectos pedagógicos pero ustedes se imaginan bien que estos son procesos neurales eléctricos y químicos en diferentes comunicaciones de circuitos cerebrales entonces en la columna a la izquierda tenemos que uno monitoriza el objeto lo compara en la memoria hace una predicción de ello porque esta predicción a uno le permite decir disculpen le permite decir ah cuando yo he visto esto ha pasado aquello entonces uno el cerebro en realidad es una máquina predictiva y nos dice pilas que un perro un 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 doberman o un pitbull sin lazo y con un dueño que está como en un estado alterado por intoxicación de sustancias potencialmente me puede morder entonces usted hace la la predicción y usted dice no yo tengo que salir corriendo entonces ahí cuál flexibilidad usted está comiendo un helado o una hamburguesa entonces la flexibilidad le dice está deliciosa la hamburguesa pero yo tengo que soltar la hamburguesa y salir corriendo porque si no me va a morder este perro cierto o la emoción también va a implicar ahí si usted su mejor amigo es consumidor de sustancias y tiene un perro pitbull y usted cada vez que va donde el amigo el perro se le echa encima para que lo acaricie pues usted hace otra predicción muy diferente porque usted no asocia ese perro y esa situación con una mordida sino con algo agradable entonces de ahí a partir de eso las funciones ejecutivas nos dicen bueno hay un nivel perceptual voy a organizar mi comportamiento tengo unas sensaciones o tengo el medio exterior que me están dando esta información lo comparo hago un programa de acción y ahí es donde ejecuto las cosas ahora para venir al otro módulo que yo les comentaba ahorita de la parte más elaborada y más de alto nivel más allá de las neurociencias cognitivas de base más allá de la función ejecutiva está cómo esas funciones ejecutivas se van a acoplar al entorno donde hay otros seres humanos ahí viene el concepto de empatía y el concepto de empatía se los recuerdo es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro para podernos poner en el lugar del otro se necesitan y este es el modelo de estos señores hay uno que se llama de Ceddy Jackson y el otro pues dos señores y Blair y entre los tres hay un relativo consenso sobre que esto es lo que subyace a la empatía entonces tenemos una empatía emocional en donde somos capaces de ver una cara triste y saber que esa persona está triste la empatía motora que es cuando alguien bosteza y se le pega el bostezo y ya luego la empatía cognitiva que es tomar todos los elementos del contexto y sacar una conclusión que le permite a uno adaptarse a esa situación implica tener una conciencia de uno mismo y poderla inhibir miren que importante el concepto de inhibición es decir así esta persona está triste a mí me acaban de echar un chiste buenísimo me acaba de llevar a cara un meme en whatsapp pero como el que tengo al frente está triste yo no me voy a reír entonces ahí viene el compartir emocional de nuevo la flexibilidad y como regulamos las emociones ¿por qué me parece importante que ustedes tengan estas herramientas teóricas? porque es que con esto yo les voy a mostrar a qué punto el cannabis recreativo altera el sistema de empatía de una manera negativa entonces ahí vamos también empezando a mirar vínculos entre estos conceptos teóricos y los conceptos que se han derivado de neurociencia y cannabis ¿cómo se envían esas funciones ejecutivas? ¿cómo hacemos entonces para medir que una persona que consuma cannabis tiene algo diferente en su cerebro respecto a una persona no consumidora de cannabis entonces tenemos que medirlo objetivamente como ustedes saben que el pilar de la ciencia es ah muy bonita su hipótesis qué bella frase pruébela ¿cierto? entonces aquí las vamos a probar ¿cómo probamos eso? con técnicas de neuromagia y paradigmas experimentales me disculpo con los psicólogos y de pronto hay cosas que les parecen muy repetitivas no sé si tenemos psicólogos entre nosotros si es el caso pues excelente que estén con nosotros pero para los compañeros médicos pues esto sí de pronto hay cositas que van a ser novedosas las ciencias cognitivas son las que precedieron a las neurociencias cognitivas y se basaba y se basaba mucho en el principio de estímulo y reacción y también hubo un concepto básico que era el de la caja negra que no nos importaba qué pasaba en el cerebro lo único que nos importaba hace unos 70 años era que el cerebro si recibía un estímulo tenía una reacción dada pero las neurociencias cognitivas van un poco más allá y resulta que ahora podemos tener una medición multiescala en el espacio tenemos posibilidad de hacer mediciones microscópicas desde la sinapsis desde medir corrientes sinápticas pero esto es muy difícil en vivo pues muy difícil uno meterle una aguja diminuta a una persona sana para medirle una sola neurona esto generalmente son en cultivos de células que esto nos permite medir corrientes sinápticas potenciales de acción y estamos hablando de procesos tan rápidos en el tiempo que son de un milisegundo luego tenemos la escala mesoscópica en donde ya podemos ver células con un microscopio un microscopio de microscopía óptica no necesariamente electrónica y vamos a ver unas neuronitas por ejemplo aquí en esta imagen que les pongo acá que se la saqué se la cogí al ingeniero Mario Valderrama de la Universidad de los Andes él muestra esta imagen que es muy disciente y es donde podemos poner un electrodo un poco más grande que el que está aquí arriba pero para medir varias neuronas al mismo tiempo y estamos hablando de potenciales de campo locales y esto es posible medirlo cuando tenemos un paciente que está siendo sometido a una neurocirugía que igual por su condición clínica nos toca abrirle la cabeza y le metemos unos parchecitos o lo que llamamos unas grillas estas grillas tienen una cantidad de contactos que pueden ser de 32 hasta mil diez mil obviamente los precios varían y eso nos permite escuchar el ruido entre comillas eléctrico que hacen esas neuronas simultáneamente en un campo de algunos centímetros y ya al nivel macroscópico tenemos las redes a larga escala que es lo que nosotros hacemos con el electroencefalograma y aquí ya quedamos paraditos nosotros los médicos en algo que nos es bastante familiar pero el problema de la neurociencia cognitiva es que no tenemos ninguna herramienta que sea absolutamente perfecta entonces si ustedes ven aquí en este esquema en el eje de la X estamos con la medida de tiempo y en el eje de la Y con la medida de espacio ¿qué sería lo ideal? tener una precisión de una técnica que sea muy rápida que esté aquí en el eje de la X muy rápida pero que también sea medible a larga escala en el cerebro y lo que más se parece a eso es este circulito rojo que es la magnetoencefalografía y el eje algo especial que sacamos del electroencefalograma que se llama los potenciales evocados de los cuales les voy a hablar ustedes de pronto recuerdan que hay un recorrido lesional histórico en la historia de la medicina que nos ha permitido empezar a hacer correlaciones de zonas del cerebro que se dañan bien sea por un trauma bien sea por una enfermedad y funciones específicas y una de las primeras que también esto se considera uno de los actos fundadores de la neurociencia fue las descripciones de Broca que Broca se puso a ver unos pacientes que tenían unas dificultades de habla específicas que eran unas afasias expresivas perdón unas afasias motoras que no podían hablar estos pacientes pero entendían lo que se decía y luego Wernicke el doctor Wernicke ya habló de las afasias era el paciente que podía generar habla pero no entendía lo que se le decía y esto lo correlacionaron con estudios post-mortem en estos pacientes creo que la cohorte del doctor Broca para esta observación fueron 11 cerebros si no estoy mal y esa observación era absolutamente coherente y repetitiva en todos los casos entonces a partir de ahí empezamos a hablar de correlaciones lesionales y funcionales ustedes también recuerdan al doctor Hans Berger alemán que fue el que descubrió o describió las ondas alfa y las ondas beta en un electroencefalograma y consideró que eso podía tener un potencial clínico y sobre todo que él correlacionó muy interesante que las ondas alfa y beta estaban correlacionadas con el hecho de tener los ojos abiertos o cerrados o estar concentrado o estar atento o estar despistado es tan masivo esta descripción de Berger que cuando yo hago experimentos en el laboratorio de nosotros aquí en Pereira o en otras partes uno pone a los niños a jugar con esto y los niños se divierten un montón porque usted le pone el EEG usted le dice al niño abra los ojos y él ve unas onditas luego le dice cierra los ojos cuando los abre el niño vio él puede ver que cambiaron las ondas les recuerdo que ondas el nombre de las ondas alfa, beta, delta, theta y gamma no tiene que ver con algo específico morfológico de hecho están en desorden si las si hacemos un seguimiento alfabético y las ondas alfa y beta simplemente fueron la primera y la segunda que se describieron y respetamos luego esto de Berger esto es como la configuración clásica de cómo se titúa los electrodos en el cerebro que esto la mayoría de ustedes conocen lo han visto luego tenemos otras técnicas como la resonancia funcional magnética que ha permitido avanzar muchísimo también en el estudio no tan precisa en tiempo pero muy precisa en espacio y tenemos con exactamente el mismo resonador magnético pero cambiándole una antena y poniéndole un software diferente podemos poner colorcitos y determinar el consumo de oxígeno de ciertas partes del cerebro y dar por ejemplo estas imágenes que también pueden ser bastante informativas para decirnos qué zonas del cerebro se están activando en qué momentos es lo que nos permite poner una pantallita dentro de este aparato de resonador y decirle al paciente vea si usted ve un perrito hunda un botón pero si ve un objeto que no sea un perrito hunda otro botón entonces uno ya nada más con eso puede empezar a discriminar zonas del cerebro en donde hay una identificación lingüística de animales o de cosas por decir algo la tractografía también el mismo aparato lo único que cambia es nuestros amigos los ingenieros que a punta de software nos permiten hacer estas imágenes tan bellas y honor a una mujer que ayudó mucho al desarrollo de las ciencias computacionales que se llama Adalo Blais otro método el perdón la estimulación magnética transcraniana con este método usted puede literal generar una corriente magnética en zonas específicas con corrientes específicas que pueden estimular o pueden inhibir ciertas funciones con esto a usted lo pueden dejar ciego 45 minutos si a usted le ponen una corriente magnética inhibidora en su corteza occipital que es la que procesa la visión usted queda ciego 45 minutos siendo un sujeto normal tranquilos que nadie se ha quedado ciego o le quitan la capacidad lectora o le quitan la capacidad auditiva y esto ha permitido hacer estudios no invasivos igual le están metiendo un cortazo magnético pero no le están metiendo nada físico a su cerebro y hacer estudios que nos permiten entender mejor el funcionamiento del cerebro en sujetos normales que no todo sea lo lesional de Broca la magnetoencefalografía que hay muy pocos equipos en el mundo pero complementa el electroencefalograma es decir el electroencefalograma mide las corrientes eléctricas y la magneto como su nombre indica mide la corriente magnética que se genera exactamente ese mismo eje de despolarización cuando se activa algo en el cerebro y por si no lo saben esto es un orgullito nacional porque el doctor Rodolfo Ginás fue uno de los que ayudó a crear a imaginar y a poner en marcha esta técnica por si no lo saben pues yo estoy supremamente orgullosa y admiradora total del doctor Ginás todo esto para decirles que no hay método ideal por ejemplo si ustedes ponen aquí la lista en la columna a la izquierda tomografía por emisión de positrones resonancia funcional eje magnetoencefalograma ninguna es perfecta pueden tener una definición de espacio diferente por ejemplo con la funcional y el PET tenemos una precisión de 2 a 5 milímetros pero en tiempo son más lentos entonces no hay nada que sea completamente perfecto porque a mí me gusta tanto el EG porque es que el EG es barato y nos permite mirar como el mar por encima y así sean señales eléctricas de baja amplitud y transitorias nosotros podemos muy fácilmente llevar un paradigma experimental en un computador y poner a sujetos a hacer experimentos sencillitos de atención de memoria visual de hundir botones de control motor con un aparato que es relativamente barato que es el EG y la técnica de adquisición es relativamente sencilla en contraste con los registros intracraniales que en este momento en el mundo se considera que es lo más cercano a la perfección que tenemos en neurociencia porque les comento esto por si de casualidad en el público hay algún neurólogo o algún neurocirujano que estén sensibilizados a esto o alguien que trabaje en un quirófano porque sería buenísimo que tratáramos de hacer alianzas para poder entrar a los quirófanos y en el despertar intraoperatorio poder hacer que el paciente haga unas actividades de funciones ejecutivas y eso nos va a dar una información valiosísima ya se está haciendo de aquí en el EG Cafetero en neurocentro estamos tratando de implementar esto pero pues nos frenamos un poquito por la pandemia ustedes también de pronto en literatura científica han escuchado los famosos potenciales evocados cognitivos y que la P300 que la N100 bueno esa tal P300 como se obtiene no es que el cerebro saque una onda que se llame la P300 sino que sentar al sujeto frente a un computador a ver un estímulo repetitivo y por ejemplo cada vez que vea la palabra perro hunda el botón y uno luego analiza cómo se comportó el cerebro cada vez que esa persona hunda el botón viendo la palabra perro luego se coge toda la señal se corta y se hace un literal se corta pues con métodos matemáticos tratamiento de señal y se hace un promedio porque el cerebro no siempre va a responder completamente igual el cerebro no es una máquina inerte sino que es un sistema biológico y por eso nos toca como en todo de medicina sacar el promedio esto es más o menos cómo se vería en el mundo real un sistema de adquisición de electroencefalograma con el sujeto ya dispuesto a hacer una tarea les presento a mi amiga Lama ella me dio autorización para mostrar su foto ella es ingeniera y es libanesa los tipos de potenciales evocados entonces para que ustedes cuando lean esto en la literatura sepan de qué les están hablando la palabra PON indica que es una inflexión positiva o negativa es decir que una despolarización o en cierto sentido o repolarización que en el electroencefalograma se ve como algo positivo o negativo y el numerito P200 P300 es simplemente los milisegundos que pasaron después de que se vio ese estímulo los más famosos entonces la famosa P300 porque para los que estamos en psiquiatría esta onda nos la han vendido incluso desde compañías farmacéuticas como vean es que la P300 está alterada a su paciente esquizofrénico y con mi medicamento eso se le mejora y hay otras menos conocidas pero igual relativamente famosas la P300 es simplemente algo masivo que genera el cerebro cuando hay una con prudencia cuando ustedes por ejemplo los ponen a escuchar un sonido le dicen bip 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 cuando llega al cuadrito negro es como un sonido totalmente diferente entonces el cerebro reacciona muy masivamente a ese cambio digamos inesperado de un estímulo y ahí es donde sale la famosa onda P300 que como les decía tiene uso en esquizofrenia y sirve para detectar deterioro cognitivo leve pero todas estas magias mis queridos asistentes solo son posibles gracias al apoyo de los ingenieros yo sin un ingeniero yo no sé que haría es decir a duras penas prendo un computador entonces yo con un ingeniero si podemos sentarnos y tomar estas señales eléctricas y analizarlas pero por eso yo les hablaba al principio palabra clave la colaboración ahora entremos entonces ya ustedes están ya bien entrenaditos para escuchar les voy a comentar de qué es lo que dice la neurociencia cognitiva sobre el cannabis primero que todo yo acá les voy a hablar del impacto negativo del cannabis recreativo el cannabis fumado que yo creo que ustedes ya lo saben de memoria porque ya han asistido al menos a dos charlas pero para aquellos que nos acompañan por la primera vez hago el énfasis de que el cannabis recreativo no es el mismo que el medicinal así venga de exactamente la misma mata el cannabis recreativo como nos decía el doctor Fallada al principio sale no de las hojas de la mata sale de la flor de la mata y tiene una cantidad de componentes entre ellos el THC y ese THC cuando es sometido a combustión el famoso porro el bareto que se prenden meten la flor en un vapeador la cocinan en brownies eso lo que hace es cambiarle la estructura molecular al THC que es el componente psicoactivo estimulante y lo convierte ese calorcito en delta 9 THC delta 9 ATHC y ese delta 9 ATHC es el que da todas estas cosas negativas del cannabis entonces el cannabis medicinal es diferente el cannabis así venga de la misma matica el cannabis medicinal así sea extraído a veces hay que someterlo un poco a calor porque por ejemplo los preparados que se hacen con base en aceites los aceites de cannabis necesitan un poquito de calor y por eso pueden generar efectos secundarios tipo mareo como pérdida de límites corporales o sensación de pérdida de peso inmediato es decir como que se siente uno livianito pero que son síntomas mucho más comparados a los que se sienten con el cannabis recreativo entonces que eso les quede muy claro estamos hablando de dos universos diferentes así tengan obviamente puntos de confluencia y ahorita les hablaré de esos puntos de confluencia entonces voy a empezar como por las malas noticias las malas noticias es que el cannabis recreativo genera alteraciones en funciones cognitivas y ya está demostrado y no lo digo yo no es que yo sea que es que yo esté en contra del consumo recreativo del cannabis ahorita más adelante les compartiré mi opinión al respecto pero se las voy adelantando yo estoy por el consumo responsable yo no consumo yo no promuevo el consumo es más promuevo el no consumo sin embargo la humanidad se está drogando desde el inicio de la historia y pues lo que a mí me parece más interesante no es una postura prohibicionista decirle a la gente no consuma sino miren usted es libre hay una cosa que se llama libre albedrío usted quiere consumir pero estas son las consecuencias es decir nosotros y yo en particular como médica me siento investida de una responsabilidad para informar a mis pacientes y ya luego ellos deciden si fuman o no si consumen o no la sustancia que sea no solo cannabis entonces muchos estudios sugieren alteraciones en la atención en la memoria en la toma de decisiones cómo se procesa la información compleja y además se ha demostrado algo muy dramático sobre todo en los consumidores que empiezan muy jóvenes es que hay una pérdida de conectividad dentro de las áreas del cerebro también parece que precipita el deterioro cognitivo lo cual suena un poco paradójico porque el cannabis uno de los usos medicinales que se están tratando de probar y usos prometedores del cannabis es justamente con la demencia y con el deterioro cognitivo en las acciones ejecutivas uno de los de los artículos princeps que se ha sacado y que es muy citado es ese artículo que se fue publicado en 2011 miren que esto no es nuevo en el journal of addiction medicine y estos autores ya habían identificado hicieron como una revisión bastante extensa y lo que identificaron era que el uso del cannabis recreativo altera coordinación motora funciones ejecutivas complejas organizar planificar tomar decisiones incluso el control emocional y en comportamiento y lo que es interesante es que también eso parece diferir en severidad dependiendo la cantidad que tan reciente el sujeto está tomándolo cuál es la edad del consumo del uso de marihuana que eso es absolutamente importante y es uno de los mensajes muy fuertes que les quiero dejar acá de prevención porque si bien cualquier persona puede tomar la decisión de consumir marihuana recreativa debemos empezar a promover el no consumo recreativo de nuestros jóvenes menores de 20 a 21 años y ahorita les voy a explicar por qué ya se sabe también que fumar marihuana y manejar es una mala alianza podemos tener alteraciones cognitivas porque justamente el canal recreativo altera el funcionamiento de la corteza cerebral prefrontal y todo lo que les he comentado hasta ahora y ya se sabe claramente que cuando uno maneja y está bajo los efectos del cannabis recreativo pierde reflejos y esto es un factor de riesgo para tener accidentes respecto al cannabis y la cognición social ha habido también estudios que sugieren que por intuición simplemente uno viendo como dice por ahí el vecino marihuanero pati sucio peludo sucio ese tipo echado eso no le importa nada la mamá trabajando y quebrándose la mula para el muchacho este cómodo el bebé de 30 años entonces esta intuición que hemos tenido que hay una alteración en la empatía de los consumidores de cannabis recreativo poco a poco se ha venido fortaleciendo con evidencia científica entonces por ejemplo el trabajo de Roser en 2012 mostró que había alteraciones el procesamiento de la información social es decir a usted le está mostrando una foto en donde hay por ejemplo un ladrón que va a venir a robar a punta de cuchillo una viejita entonces parece que hay una interpretación digamos alterna y no la interpretación más fácil que sería pues este señor va a atracar a la viejita sino que el consumidor de cannabis recreativo pues no todos no quiero tampoco estigmatizar pero algunos van a decir ah no pues debe ser que el señor le está ayudando a la señora y no vio el cuchillo entonces pierde todo el contexto social dificultad para identificar las emociones y esto ya se vio desde el 2010 ustedes saben que hay las emociones básicas que es como el programa por defecto de reconocimiento emocional con el que nacemos que son la alegría la tristeza la ira el asco la sorpresa y el miedo esas seis emociones que les estoy contando yo ustedes las ven si echan cabeza en todos los bebecitos independiente de la cultura nadie les ha enseñado no hay lenguaje no le dice a uno vea si usted quiere estar mostrar que está alegre entonces suba las comisuras de los labios y pliega un poquito los párpados no eso viene totalmente automático y parece también que ese automatismo de reconocimiento facial de emociones está alterado en los consumidores sobre todo los crónicos de cannabis recreativo y también el procesamiento emocional les comparto entonces en nuestra experiencia local esto ya no está por allá lejos sino nosotros acá en Colombia hicimos una tesis con el doctor Hernando Santa María que es yo le digo mi alter ego la única diferencia es que es hombre y él es psiquiatra de adultos pero él también tiene una formación en neurociencia trabaja con la universidad javieriana y la nacional y con Hernando pues Hernando dirigió la tesis de esta chica Karen Jacome y lo que se buscó fue evaluar ese procesamiento esa toma de decisiones en consumidores de cannabis colombianos en Bogotá y mirar qué tan cierto es eso que un consumidor de cannabis recreativo va a tener alterada su toma de decisiones en contextos sociales y esta fue la tesis esta tesis fue sustentada en el 2012 yo pues no fui cotutora sino que fui jurado de tesis y la tarea que se les puso a los pacientes y porque se contrastó paciente con grupo control es que se les ponía en el computador un jueguito que se llama el juego de apuestas de 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 Iowa o el Iowa gambling task el Iowa gambling task que es famoso en la neurociencia cognitiva se trata de mostrarle a usted una pantalla en donde usted ve varios masos de cartas y usted con el mouse con el 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 usted va escogiendo masos de cartas va volteando esas carticas y muy rápidamente uno se da cuenta que hay unas una unos grupos de cartas que a usted le dan muy poquita plata pero siempre va a la fija usted gana siempre gana siempre y otros masos que le dan un poquito de un momento a otro le dan un montón de plata y luego se la quitan pierde mucho Entonces la idea es que una persona que sea capaz de tomar decisiones racionales, pensadas, no llevadas por el impulso, es capaz de inhibir las ganas de sacar plata fácil y rápido, porque sabe la consecuencia, la guarda en su memoria de trabajo y dice, uy no, listo, yo gano acá mucho, pero me la van a quitar toda. Entonces el cerebro predice ese modelo y dice, uy no, es mejor que yo me vaya despaciecito y apoye el mazo que me va a dar poquito, pero a la fija y no pierdo. ¿Cuál es la sutileza social que le hicieron a la prueba de Iowa? Porque la prueba de Iowa es clásica y llevan pasándola a cientos de miles de personas, en particular estudiantes de psicología o estudiantes de neurociencia y listo, es sencillita, usted escoja o no escoja. La sutileza social de esta tarea que diseñó muy, muy, muy lúcidamente el doctor Hernando Santamaría fue, venga, ¿y qué pasa si aún no lo están mirando cuando está haciendo esta tarea? Si lo están mirando alguien ahí al lado mirándolo jugar o alguien como en la esquinita de la pantalla, así como estoy yo en este momento con ustedes mirándolo o si no lo está mirando nadie. Es decir, cómo la presión social, cómo el efecto de sentirse observado va a influir en la toma de decisiones. Y estos fueron los resultados. El grupo eran 20 consumidores y 33 controles entre 18 y 48 años, todos hombres, tampoco queríamos inducir, bueno, ellos querían inducir un sesgo en la muestra, entonces se prefiere tomar solo de un género. Aquí ven ustedes las diferencias. En la izquierda, estas dos, estas dos grafiquitas, estas dos gráficas de barras, la que está azul con gris, es la punta, él es el puntaje total de la prueba de Iowa, de la prueba de las carticas. Y ustedes ven que la ganancia, el paciente gana más cuando nadie lo está mirando en privado, pero cuando alguien lo está mirando como que le baja un poquito, como que se inhibe un poquito y no es capaz como de tomar tan buenas decisiones. Y cuando está en contextos, por ejemplo, privado o observado, el tiempo que se demora la persona en responder cuando está privado, es como que si uno, si no lo está mirando, es un poquito más lento. Esto acá en el eje de la Y es en segundos, más bien milisegundos diría yo, pero bueno, digamos segundos, entonces usted se retrasa un poquitico, pero si a usted lo están observando como que eso lo acelera un poquitico. Si ustedes comparan el grupo control, que es el que está a la izquierda, con el grupo de consumidores de cannabis, ustedes ven que hay una diferencia entre el contexto social de la duración, como que a uno lo azara, y pongámoslo en términos bien paisas, a uno lo azara que lo miren, cierto, pero para los consumidores de cannabis no, no hubo ninguna diferencia. De igual manera, en el puntaje no hubo diferencias entre sentirse observado o no observado, mientras que en los sujetos control, los no consumidores de cannabis, sí había una diferencia muy grande. Y esto, digamos que es lo esperado, es decir, cuando uno está en privado o cuando está en público y se siente observado, uno ajusta su comportamiento al hecho de estar observado. Esto tiene un impacto en las decisiones que uno toma y se puede mostrar de una forma como estas. ¿Qué otra cosa hallamos? Los famosos potenciales evocados. Por eso yo les tenía que explicar un poquito de qué se tratan los potenciales evocados para poder decirles que en esta prueba de toma de decisiones de Iowa hubo diferencias en la amplitud de la onda P300 que diferencia a los consumidores de los no consumidores. La imagen de lo que les acabo de mostrar de comportamiento, que no hay diferencia, si a uno lo miran o no lo miran, en los consumidores eso se vio reflejado en la actividad neural, que no había ninguna diferencia significativa. Y en los dos no consumidores también tenemos una traza neural, que sí hubo una diferencia significativa, es decir, que el cerebro procesa diferente esa información cuando se está en contexto social o no. Y también además tendríamos que tomar en cuenta que hay un efecto de ese reconocimiento de emociones independiente de que usted esté en contexto social o no y que está vinculado a la edad. Y digamos que esto sería un elemento que nos tocaría tomar en cuenta cuando estemos tratando de sacar conclusiones de la reacción en entorno social de los pacientes consumidores de cannabis o los pacientes que consumen cannabis medicinal. ¿Cuál es como el objetivo de todos estos estudios? Digamos que ahorita más adelante yo les voy a hablar de los beneficios del cannabis medicinal, pero vamos a tener también que sentarnos muy juiciositos a hacer la tarea de mirar estos mismos estudios comparando consumidores de cannabis medicinal, consumidores de cannabis recreativo y sujetos control. Entonces ahora, digamos ya pasándoles la parte del miedo, no quiero que crean que yo soy anti cannabis, al contrario, sino no estuviera acá y espero que quede claro que soy muy, muy pro cannabis medicinal, absolutamente pro cannabis medicinal, pero no cannabis recreativo. Eso si no, ya les conté como las malas noticias. Entonces ya pasamos lo peor, uff, descansen, relájense, porque ahora sí viene lo bueno. Porque es lógico pensar en cannabis como una pista de tratamiento en psiquiatría y aquí de pronto ya, perdón, para los que ya han estado en otras conferencias de cannabis, esto les va a sonar ya muy trillado. Espero que sea así, quiere decir que nos hemos, hemos tenido éxito en difundir esta información. Ustedes saben que el cannabis, si bien es una matica que está fuera del cuerpo de los humanos, los humanos tenemos receptores específicos para ese cannabis que se llaman los receptores endocannabinoides. Y si bien nosotros no producimos cannabis en nuestro cuerpo, producimos sustancias similares al cannabis, en particular las endorfinas, y estas sustancias, pero no son las únicas, hay estas sustancias que se pueden unir a esos receptores cannabinoides y generar unos cambios específicos y unos efectos específicos, tanto en sistema nervioso central como en sistema nervioso periférico. Aquí ustedes ven entonces en verde, CB1 es el receptor que predomina en sistema nervioso central y un poquito en periférico, incluyendo piel, y el CB2 un poquito en sistema nervioso central, pero mucho en aparato digestivo y en sistemas periféricos. Entonces es lógico, es lógico pensar que, ¿por qué el cannabis, como dicen los muchachos, me voy a dar en la cabeza? Pues claro, porque es que tiene efectos en sistema nervioso central. ¿Cómo lo estudiamos en humanos? El sistema endocannabinoide, parte de lo que ha permitido identificar este esquema que les puse en la diapositiva anterior, es hacer tomografía por emisión de positrones y mirar qué tanto se activa por consumo de oxígeno, por consumo de hemoglobina, qué tanto se activa en ciertas zonas y se dan algunos radioisótopos que son específicos para esos receptores. Y se pone la persona en la misma maquinita de siempre, en el resonador y ya luego los ingenieros nos hacen la magia de sacarnos estas imágenes tan bellas. Esto nos permite también incluso identificar en qué zonas del cerebro se van generando algunos cambios desde lo normal, por ejemplo, hasta las alteraciones cognitivas leves o ya declaradas enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Y con radioisótopos específicos podemos mirar también la dinámica de los receptores endocannabinoides en el sistema nervioso central. El problema ahí también es que mucha de la información que tenemos viene de estos estereotipos de la maribana recreativa, que son estereotipos pero que finalmente la neurociencia ha mostrado estas alertas y dice pilas que hay cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para evitar los efectos negativos del cannabis recreativo que no los vayamos a reproducir con el cannabis medicinal. De lo que sí sabemos, y bueno, ahí qué pena, no he terminado con las malas noticias, pero ya casi solo voy a dar buenas noticias, pero de las malas noticias era lo que yo les comentaba hace rato al principio de la charla. La marihuana recreativa ya está muy probada como teniendo una vinculación, una correlación de causa-efecto, no es solo una asociación, es una causalidad entre el consumo precoz en etapas de neurodesarrollo, es decir, el consumo antes de los 15 años y el desarrollo ulterior de la enfermedad mental más grave que existe, que es la esquizofrenia. Y esa diferencia, esa diferencia grande que hay entre, por ejemplo, consumir cannabis antes de los 15 años y después de los 25 años también está comprobada, por lo cual nosotros podemos acompañar a nuestros pacientes y decirles, vea, usted tiene muchas ganas de fumar marihuana, espérese siquiera hasta los 22 añitos, porque ese cerebro suyo todavía se está formando hasta esa edad. Sin embargo, ah, bueno, y les quiero hacer una aclaración también con cannabis y esquizofrenia, y es que no interesa que usted no tenga antecedentes familiares de esquizofrenia. Usted puede tener la familia más sana desde un punto de vista de antecedentes psiquiátricos, antecedentes de trastornos mentales, pero si usted consume esquizofrenia por arte de magia, activa genes que aparecen de la nada y le puede dar esquizofrenia. Y la mala noticia a cualquier edad es que, se dispone a trastornos de ansiedad o ataques de pánico, lo cual es muy paradójico porque hay muchos sujetos que se automedican con marihuana recreativa para calmarse trastornos de ansiedad, y resulta que eso es un círculo vicioso, delicado, porque antes pueden perpetuar, pueden tener un efecto tranquilizador en el momento del consumo, pero a los días o a las horas después les puede dar un efecto de rebote con el ataque de pánico. Y con antecedentes familiares sí que menos, porque si usted tiene antecedentes familiares, y esto no es sólo válido para la marihuana recreativa, es válido para absolutamente todas las sustancias psicoactivas. Eso despierta, sobre todo la marihuana despierta, entre comillas, los genes de trastorno bipolar y puede agravar problemas ya existentes. De ahí la gravedad de lo que nosotros en psiquiatría llamamos las patologías duales, que es tener un consumo de sustancias psicoactivas acompañadas de un trastorno mental. Y a esto era a lo que yo me refería, ¿por qué? ¿Por qué esa cifra de no antes de los 21 años? Idealmente es que ojalá mientras más retrase uno, el inicio de consumo de cualquier sustancia psicoactiva sería ideal. Y lo ideal es a los 25 años que ya estamos seguros que el cerebro ya acabó de madurar. ¿Cuál es ese tal acabar de madurar? Porque uno a los 25 se siente muy grande ya, pues como un adulto normal, o todavía un ser en construcción amorfo como cuando uno pasa por la adolescencia. ¿Qué es lo que termina de madurar? Resulta que termina de madurar el proceso de poda sináptica, en donde se empieza ya en la etapa fetal, hay aparición de sinapsis gracias a un estímulo que se refuerza, pero cuando uno ya está en la vida extrauterina, según las interacciones con el miedo, y uno empieza como con una tijerita a cortar lo que no sirve y a generar, digamos, vías pavimentadas de las habilidades que uno más requiere porque son las que más estimula su entorno inmediato. Pero se va mielinizando, mielinizando poco a poco y cada vez más, de atrás para adelante, es decir, en una dirección caudorrostral, y se va mielinizando las cortezas. Y la última, la última que termina de estabilizarse con ese proceso de mielinización y con la poda sináptica, es la corteza prefrontal. Entonces yo le digo a mis estudiantes de medicina, muchachos, ustedes tienen tiempo de hacer estupideces hasta los 25 años, y pueden echarle la culpa a la falta de madurez de su lóbulo frontal, pero después no, después ya no tienen ninguna excusa. Moraleja, mi querida asistencia. Moraleja, hay una razón neurofisiológica, neuroanatómica, que vuelve el cerebro frágil antes de los 25 años, pero igual, es un promedio, hay personas que terminan de madurar a los 22, otras a los 25, pero en cualquier caso, y como no tenemos forma de hacer un estudio de resonancia magnética prospectivo a las personas, pues es mejor evitar, y evitemos entonces otros que nunca maduran. Sí, doctor Duque, tiene toda la razón. Bueno, otra consecuencia grave del consumo de marihuana recreativa es el síndrome amotivacional, y es una consecuencia directa del consumo de cannabis recreativo, no es nuevo, y lo que da es una introversión, una pasividad, falta de motivación para alcanzar metas, o tener logros, y hay una alteración en el volumen del núcleo del estriado, que es uno de los núcleos de bases subcorticales. Entonces, eso ya está demostrado. Decimos, ay, a mí no me importa, yo no quiero nada de la sociedad, la sociedad de consumo es una porquería, bueno, en parte, digamos, puede haber algo de razón en eso, pero es, yo no trabajo, yo no pago impuestos, yo no me baño, yo, etcétera, etcétera, ya ven por la caricatura. El problema es que algunos pacientes no se la toman de una manera tan chavacana, sino que eso los hace sufrir. Y dicen, doctora, yo no sé por qué a mí me gustaría hacer cosas y no soy capaz. Y si les puede ayudar. La buena noticia es que se les puede ayudar con antipsicóticos atípicos, en especial uno que está de primera línea para el síndrome amotivacional, es el aripiprasol, que es de los últimos que se ha sacado al mercado, que afortunadamente está en el POS, para ciertos casos específicos. Y si no, pues hagamos un formatico, mi pres, pues que esto le puede salvar la vida a un paciente. Y si no pueden, pues también se puede dar olanzapina, que tiene buenos resultados en el síndrome amotivacional. Entonces, ¿por qué si cosas tan malas nos interesamos en el cannabis como medicina? Entonces, ustedes ya han escuchado que hay muchos usos terapéuticos del cannabis y los cannabinoides. Ustedes saben ya que la planta como tal tiene más de 500 componentes repertoriados hasta la fecha, en donde hay una división grande en endocannabinoides, fitocannabinoides, y hay otra adicional que son los cannabinoides sintéticos. De esos cannabinoides, yo les estaba empezando a comentar ahora de los receptores, y esos receptores CB1 y CB2, que son diferentes para muchas sustancias, van a tener cosas específicas. Por ejemplo, en sistema nervioso central, el CB1 va a estar específicamente asociado con el THC. El CB2 está específicamente asociado con el cannabinol, que es uno de los 500 componentes de la mata, y el CBD parece que puede juntarse, puede unirse tanto a los receptores CB1 como a los receptores CB2. ¿En qué se diferencian? Es decir, las divas, las divas de la matica de cannabis son el THC y CBD, y tienen, digamos, dos funciones casi que antagónicas. El THC, como les hemos dicho mucho, es el principal componente psicoactivo, sospechado como el principal responsable de los efectos negativos en el cerebro, y tiene un efecto estimulante, y el CBD es el principal componente no psicoactivo del cannabis, y que tiene todo lo contrario, relajante, y está siendo investigado para ansiedad, esquizofrenia, incluso adicciones, encefalopatía por hipoxia neonatal. Y lo muy interesante, sin ánimo de hacerle propaganda, publicidad a la competencia, en Colombia ya hay un laboratorio que logró una autorización INVIMA para un CBD sintético, y lo están, ya hay incluso un consenso de expertos muy respetables, está el doctor César Arango, está el doctor Jorge Tellez, que son de los fundadores de la Asociación de Psiquiatría Biológica, ellos hicieron la tarea muy juiciositos, el doctor Cassiani de la UIS, y ellos dan unos lineamientos, pero nada es absolutamente radical, a decir, es que el CBD sintético nos cura esto, no, esto todavía no, hay evidencia que nos alienta, evidencia que nos dice muy chévere de pronto, pero hay cosas que todavía están muy por probarse. Entonces, como les decía, el CBD, que va a ser nuestro aliado en sistema nervioso central, parece que tiene un efecto neuroprotector ansiolítico, antiinflamatorio y antipsicótico, y también se sabe más o menos los sitios donde ya esto puede actuar. Hay unos efectos indirectos a través de transportadores de nucleócidos, a través de receptores acoplados a proteínas G, a través de canales vaniloides, a través de receptores de serotonina, 5HT1A, etcétera, etcétera. Entonces, esto no viene tampoco de la nada, ya tenemos muchos argumentos para decir, por acá puede ir la cosa. En las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, lo que yo les mostraba de utilizar la tomografía por emisión de positrones, se ha utilizado esa técnica para mirar qué tanto se diferencian los receptores endocannabinoides en patologías psiquiátricas como esquizofrenia y trastorno bipolar comparado con sujetos normales. Y la buena noticia para nosotros es que no hay diferencias. Es decir, los cerebros de nuestros pacientes están dispuestos y tienen forma de recibir la sustancia. Pero se encontraron menos receptores endocannabinoides en pacientes con depresión. Y hay un estudio, este estudio salió en el 2007. Es decir, miren que esto ya viene siendo avalado por la ciencia. Esto no es completamente nuevo. Esto está en el Journal of Neural Transmission en el 2007. Y estos señores lo que hicieron muy interesante es que no solo midieron con tomografía por emisión de positrones, sino que hicieron, es decir, la tomografía era de otro estudio, por ello lo que hicieron es tomar cerebros, 60 cerebros, hicieron inmunohistoquímica post-morte con 15 cerebros de cada grupo. Con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión de un consorcio de neuropatología que se llama el consorcio Stanley, y ahí pudieron directamente marcar los receptores CB1 en el cerebro. Y ahí es donde sacan esta conclusión que ponen acá, que la expresión de los receptores CB1 está, digamos, ligeramente alterada, sobre todo en la depresión mayor, en la corteza, específicamente en la corteza singular anterior, pero este hallazgo parece que no hay alteraciones en esquizofrenia y trastorno bipolar. De epilepsia yo creo que ya les han hablado mucho porque eso es como uno de los usos más publicitados, pero pues no podía darles una charla de neurociencia y cannabis sin recordarles esto. Y se sabe entonces que para enfermedades neurológicas en específico dos tipos de epilepsias, la epilepsia, dos epilepsias de origen en la infancia que son la de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut, son dos epilepsias que han comprobado una eficacia particularmente interesante cuando se usa el cannabis medicinal, no en monoterapia, sino asociado con otros anticonvulsivantes. Y ahí sí les comento un poco y tengo mi conflicto de interés con la empresa Neotrópico, es que tenemos una corte de pacientes que han respondido muy bien a disminución de crisis epiléptica con tintura de cannabis medicinal, pero que no necesariamente tienen ni Dravet ni Lennox-Gastaut, tienen cualquier tipo de epilepsia y algunos pacientes, no a todos lastimosamente, esto no es matemático, pero a muchos pacientes les está sirviendo así no tengan estas epilepsias. Pero pues hay que ser honestos y no decirle a los pacientes es que el cannabis le va a curar la epilepsia y usted nunca más va a volver a convulsionar porque eso es verdad. Y tampoco sabemos a expensas de qué depende que algunos pacientes con epilepsia sí respondan al cannabis medicinal mientras que otros no. Y esta reflexión es igual para absolutamente todos los usos del cannabis medicinal que no es matemáticamente eficiente al 100%. En psicosis esquizofrénica entonces parece que hay menos casos de psicosis si se consumen dosis más parejas de los componentes diva de la mata, es decir, el CBD y el THC. El CBD incluso parece revertir la despersonalización inducida por una sustancia que se llama ketamina, parece más eficaz que los antipsicóticos tradicionales en estudios piloto, o sea que esto también es interesante, pero era lo que yo les decía ahora con este cannabis sintético que está con Avalin-Vima en Colombia, es que la literatura mundial apunta a que lo que es más eficiente no son los extractos sintéticos de un solo componente de esos 500 componentes de la matica, sino que es mucho más eficaz tener formulaciones que llamamos full spectrum o las que cogen la mata entera y la concentran en un preparado medicinal. Entonces sí hay literatura que dice de pronto esos cannabinoides pueden ser, pero sobre todo el CBD puede ser útil en psicosis. En la depresión tenemos estudios prometedores, pero la mayoría en modelos animales, parece que el mecanismo de acciones por receptores CB1, por lo que yo les mostraba ahora, porque los receptores CB1 incluso en estudios inmunohistoquímicos en cerebros post-mortem ha demostrado que en depresión hay menos, se sabe también que hay una hipótesis de la depresión que implica un mecanismo fisiopatológico inflamatorio, entonces si el cannabis tiene un efecto antiinflamatorio, es lógico pensar que en depresión puede funcionar si la depresión en parte está generada o está asociada a una cascada inflamatoria. También muy interesante es que el consumo de cannabis parece que atenua esa pérdida de neuronas de hipocampo y la densidad dendrítica en ellas. El hipocampo que es esta estructurita que está pintadita aquí en rojo en esta resonancia magnética, se disminuye de tamaño y hay una apoptosis de estas neuronas con cada episodio depresivo y es lo que tratamos de evitar también o al menos de revertir en ciertos estadios de depresión cuando damos medicamentos clásicos como los inhibidores de recaptura de serotonina, es decir, floxetina, sercalina, paroxetina, todas esas inas. En adicciones, yo no les voy a hablar mucho de adicciones porque ustedes van a tener una charla específica de esto con mi ex estudiante que estoy muy orgullosa de él, el doctor Daniel Jaramillo, y él sí les va a hablar de esto, pero parece que hay algo muy interesante de potencial terapéutico para dejación de sustancias psicoactivas, incluso la misma dejación del cannabis fumado. En estudios en ratas, es decir, aquí está este estudio que les estoy compartiendo, fue hecho en raticas, en donde a las raticas se les daba como barra libre para que hundieran una palanquita y consumieran opioides o consumieran cannabidiol, y hay una diferencia importante entre, por ejemplo, el vehículo, es decir, cuando se tiene un vehículo cualquiera o cuando a los animalitos se les da CBD, finalmente logran disminuir ese consumo de opioides sin que tengan ningún terapeuta haciendo la entrevista motivacional, vea muchacho, coja el buen camino, no consuma, pues las ratas no tuvieron psicoterapia, o sea que esto es supremamente farmacológico. Y parece también, ya no en ratas, sino digamos en ratas de dos patas, en humanos parece que hay un efecto de liberación de endocannabinoides en las neuronas dopaminérgicas del mesencefalo. Entonces esto también es muy interesante porque nos está dando pistas de por dónde está ejerciendo la acción. Y el doctor Daniel Jaramillo, que aquí se los voy presentando para que vengan a la charla de él, creo que es la próxima semana, si no estoy mal, o en 15 días, él es psiquiatra, egresado a la Universidad Tecnológica de Pereira, y por el momento, hasta la última vez que hablé con él, hace tiempo no hablo con él, les confieso, él me dijo que tenía más o menos una cohorte de 10 pacientes, en donde utilizaba el cannabis medicinal en la dejación del cannabis recreativo, obviamente en la sociococicoterapia, pero la limitación es que necesitamos un diseño experimental más riguroso, donde podamos realizar estudios de casos y controles, y que hasta el momento tenemos una muestra pequeña, pero el mensaje ahí es que hay unas informaciones esperanzadoras. Por último, cannabis y envejecimiento, como les decía, hay una pista interesante de tratamiento de Alzheimer y otros tipos de deterioro cognitivo o enfermedades degenerativas, incluso la de Huntington, porque hay un efecto en la plasticidad a corto plazo y a largo plazo en el sistema cannabinoide, entonces esto nos da una pista bastante interesante. Nosotros, aquí, qué pena, pues aquí darme champú, pero hay poquitos, entonces, pues qué pena que fui yo la que lo escribí, pero es importante que ustedes sepan que este tipo de literatura ya la estamos sacando incluso en Colombia, y es los reportes de casos particulares con pacientes con demencia. Nosotros el año pasado publicamos con otro estudiante nuestro, egresado ya de aquí de Psiquiatría y la Tecnológica, al doctor Sergio Ochoa, la doctora Carolina Jaramillo, que también trabaja en medicina legal aquí en Colombia, en Pereira, y hicimos un reporte de caso muy particular, y con ese reporte de casos que quiero cerrar mi intervención, porque si bien nosotros estábamos muy esperanzados, como les mostré en el artículo anterior, de encontrar una pista terapéutica para la demencia tipo Alzheimer, porque ustedes saben que es una enfermedad catastrófica, no solo para el paciente, sino para los cuidadores, pues digamos que nos hemos atrevido a darle extractos de cannabis medicinal a pacientes con Alzheimer. Este paciente que reportamos acá fue uno de los primeros, es un paciente de 84 años, creo, bueno, no, la verdad no, no, prefiero no decir la edad exacta, pero digamos más de 80, no sé exactamente qué edad, pero el señor está mayorcito, y este señor tenía múltiples noxas a sistema nervioso central, había sufrido varios traumas craneencefálicos en medio de borracheras, fumador y tomador de trago, pero pesadísimo, por lo que ya en su vida adulta, de adulto mayor, empezó a hacer neumonías a repetición, o las neumonías a repetición, que además borracho, se broncoaspiraba, en fin, una catástrofe. Este señor terminó dos veces en los últimos 10 años en unidad de cuidado intensivo con una insuficiencia respiratoria severa, con ventilación mecánica, y luego empezó un deterioro cognitivo muy progresivo y muy agresivo. El paciente hacía episodios de descompensación psicótica, se volvía violento, no dormía, tenía un insomnio prácticamente total, y a este paciente le estaban dando unos medicamentos psiquiátricos en dosis progresivas en aumento. Él tenía benzodiazepinas, tenía antipsicóticos, tenía ketiapina, tenía una cantidad de cosas, y el paciente seguía en una escalada ascendente, terrible, en esas dosis de medicamentos hasta que nos contactaron. Nosotros empezamos a darle tintura de cannabis, en el momento en el que le empezamos a dar tintura de cannabis, sin quitarle ningún otro medicamento, este paciente llevaba dos años reducido a la cama, y no podía comer solo, le tenían que dar la comida a cucharadas, y darle órdenes verbales de masticación, y para avalar la comida le decían, angulanito, pero coma, abra la boca, cierre la boca, mastico, es decir, a ese punto el señor lo tenían que acompañar al baño, a hacer sus necesidades fisiológicas, lo tenían que bañar en cama, y llevaba dos años así. Este señor, al cabo más o menos de unos seis meses de tratamiento con la tintura, ya se imaginarán, pues estos son los casos felices, este señor saca a pasear al perro, le hace reclamo a los hijos, porque no han venido, porque no vinieron hace tres días a comer fríjoles, y la empleada hizo fríjoles, está un poquito perdido todavía, yo no digo que se curó, porque pues curas milagrosas, no hay el que les prometa una cura milagrosa, muy probablemente les está mintiendo, o sea que desconfíen, pero sí hubo una gran mejora en calidad de vida, tanto para este paciente como para su familia. Entonces con eso me quiero despedir, en este paciente, cuál es la hipótesis de nosotros, por qué funcionó, porque también les voy a contar la historia vergonzosa, y de eso se trata, de ser honestos. La historia vergonzosa es que ha habido unos dos o tres pacientes con enfermedad de Alzheimer, sin tantas noxas como este paciente que yo les cuento, sin TEC, sin hipoxia, sin alcohol, y en pacientes con Alzheimer puro, no nos ha funcionado tan bien. Entonces, ¿a qué conclusión, o cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que a este paciente le funcionó, al que hicimos en el reporte de caso, le funcionó porque este señor había tenido múltiples noxas al sistema nervioso central, y había seguramente unos mecanismos de acción, fisiopatológicos asociados a glutamato, asociados pues a todos esos traumas, y como el cannabis funciona como corrector de la neuroinflamación, creemos que por ahí va la cosa. Creemos que por ahí va la cosa. Y hay también muchos reportes en jugadores de fútbol americano, tanto es así que la FDA ya aprobó el uso del cannabis medicinal a los jugadores de fútbol americano, y creo que también para boxeo, porque ellos sufren golpes constantes en la cabeza. Y finalmente, pues el cannabis y el gadejo que es en los viejitos, que es como lo que dice Diego González, que es ese no sé qué, no sé dónde, pero que le duele todo, pero no sabe dónde, es porque el sistema endocannabinoide disminuye sus receptores con el envejecimiento normal, y al darle algún extracto de cannabis medicinal, se reequilibra un poco esa falta de estos endocannabinoides. Entonces, ese gadejo de los viejitos parece que funciona muy bien, y el cannabis medicinal en ellos. Y la prueba es nuestra paciente estrella, que lastimosamente ya falleció, Doña Rosa, que la familia y la misma paciente nos dieron derechos de divulgación de su imagen, por supuesto. Doña Rosa tenía el famoso gadejo, lo que pasa es que también tenía 105 años, cierto, que no es poquito, y Doña Rosa no se paraba de la cama, no comía, no dormía, se quejaba de dolores, el cura vino pues a darle la extrema unción, nosotros conocimos a Doña Rosa, pues tenemos conocidos en común, le llevaron el cannabis, eso fue un diciembre, y al día siguiente preguntamos cómo estaba Doña Rosa, y nos dijeron, Doña Rosa ya está ya sentada echando chistes en la cocina. Doña Rosa murió un año después, pero el último año, es decir, murió a los 106 años, creemos que la marihuana era más vieja de Colombia, reportada hasta el momento, y Doña Rosa murió con una muy buena calidad de vida en sus días finales. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, no sé si, mejor dicho, abrimos para las preguntas. Doctora, muchísimas gracias, aquí todavía nos acompaña el decano y el doctor Fayad, increíble pues toda esta información que nos comparten el día de hoy, que yo estaba por lo menos muy, muy atento a todos estos reportes y buena información tan valiosa. Nos acompañan un montón de colegas, entonces los escuchamos, claro que sí, si hay preguntas, seguro que la doctora Paula Herrera nos puede resolver. Entonces, nada, este chat es de los participantes, sin duda alguna. Ya estoy viendo ya, Leticia, que preguntas de posibilidad de mejoría para las personas con demencia senil, la respuesta es un sí, pero un sí con atención que de pronto no vamos a hacer milagros, pero sí, por supuesto, yo creo que si no les hace mal, si no les hace bien, tampoco les va a hacer mal. Entonces, estamos pues como muy entusiasmados por darle a pacientes con algún tipo de deterioro. Y muy, ojalá, es decir, esto lo que hacemos nosotros, tratamos de hacer con todos los pacientes, es tomar unas notas muy juiciositos de cómo es el estado al momento, antes de empezar el cannabis y después, para poder medir objetivamente qué tanto se mejora. Nos dice Olga, ahí se me fue el chat de Olga, no sé cómo mirar esto. Ah, ya. Que nos preguntaba Olga, qué pena, no sé, Santiago, si tenga, tengo mi, que está allá. Bueno, en jóvenes consumidores es reversible la pérdida de conectividad en el cerebro, ahí se la volví a poner dos. Ah, gracias. Gracias, de Carmen. En jóvenes consumidores es reversible, la pérdida de conectividad, sí, es reversible, por supuesto, es reversible, a condición que el joven, pues, suspenda el consumo, obviamente. afortunadamente podemos hacer llamado a la neuroplasticidad que todavía está en pie, pero sí se puede, claro. ¿Qué otra pregunta tienen? El tratamiento óptimo, nos pregunta Karen Diago, ¿el tratamiento óptimo para los tratamientos es mediante la tintura o existen otros métodos? Bueno, Karen, excelente pregunta. resulta que en la mayoría de extractos medicinales los que no son sintéticos, es decir, digamos que hay tres tipos de cannabis medicinal grandes, aunque no son los únicos, pero el uno es el sintético, que es extracto generalmente de un solo componente, que yo ya les dije que es como que regularcito, están los aceites, que son los más frecuentes, que implican un pequeño sometimiento al calor, y generalmente en aceites de consumo humano, ajonjolí o aceite de oliva. Y el tercero, que es mucho menos frecuente, se consigue menos en el mercado, es la tintura, porque la tintura sí es un extracto exclusivamente en frío y es una extracción hidroalcohólica. Entonces, hay muy pocas personas en Colombia que hacen, o incluso en el mundo, porque hemos averiguado, hay muy pocas personas que producen la tintura, y lo que más vemos son los aceites, y los aceites pueden tener diferentes potencias, ser leves o normales, de intensidad moderada o de intensidad muy fuerte, y también pueden venir de diferentes variedades de la planta, que puede ser variedad índica o variedad sativa, que son las dos más usadas en extractos medicinales. Pero la tintura, la tintura, este extracto, es lo que se utilizó para Doña Rosa, y es lo que se utilizó para el reporte de caso que yo les compartí, de la revista colombiana de neurociencias. A nosotros nos gusta mucho la tintura, porque justamente como no se somete a calor, no tiene el componente psicoactivo, y se tolera mucho. Señor decano, muchas gracias a usted, a usted por acompañarnos. En México no sé, creo que no, pero tocaría preguntarle de pronto, no sé si el doctor Fallad o Diego, mi esposo, sepan, yo la verdad no sé, no sé si se consigue en México. Ay, lo mismo, un abrazo doctor, gracias. Pero bueno, porque nos gusta también la tintura, porque la tintura es mejor tolerada, en realidad. Pero igual hay pacientes, a nosotros no nos funciona la tintura, pacientes que les damos la tintura, incluso para insomnio, y les voy a hacer como un promedio estadístico, de 10 pacientes que sufren insomnio, hay 8 o 9 que les funciona la tintura, pero hay 2, es decir, un 20% que no les funciona la tintura, y al revés, les hace un efecto paradójico, y curiosamente les damos aceite de índica, y tampoco, que la índica tiene supuestamente más CBD, que es el que calma, y les damos el aceite de sativa, que supuestamente tiene más THC, que es el del ojo abierto, y ese los duerme, entonces vaya usted a saber. Por eso necesitamos más estudios de neurociencia, para saber, ojalá predecir, a qué tipo de pacientes les podemos dar, qué tipo de extracto, y en qué forma. ¿Mejora en pacientes con déficit de atención? Parece que sí, parece que sí en tintura, y en aceite, pero variedad indica, en pacientes con déficit de atención. Sin embargo, atención, porque incluso, si son pacientes adultos, se puede dar, pero en niños, yo prefiero que no se dé, porque todavía no se sabe muy bien. ¿Qué más nos preguntan? Confiabilidad de los productos canabinoides comercializados en Colombia. Alberto, eso es justamente uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, y por eso hay una falta de regulación todavía. El único producto que a mi conocimiento hoy tiene INVIMA, es el de este laboratorio que les digo que lo hace sintético, pero por el resto de laboratorios, todos hacemos extractos artesanales, incluyéndonos, pues en Neotrópico, en la empresa Neotrópico, se hacen extractos artesanales. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Que hay gente que trata de ser seria, o no trata, somos serios, a ver, démonos champú, y los de Planmedco también, en donde nosotros somos muy juiciosos, muy juiciosos con los extractos, e incluso mandamos a hacer mediciones, de componentes de los cannabis, que sacamos, y sacamos exactamente, sabemos qué porcentaje de CBD tienen ciertos lotes, qué porcentaje de THC, pero hay mucha gente que es gente deshonesta, que lo que le ponen es a estos extractos, unos aromatizantes artificiales, o los que dicen que tienen extractos homeopáticos, pero la homeopatía tiene unas dosis tan chiquitas, que parece que esto no tiene nada de componente activo. Entonces, pues la idea es tratar de mirar un indicador, puede ser como las páginas web, qué tan fiable parece la información, si hay testimonios, qué tanto llevan en el mercado, y obviamente lo que mejor les daría a ustedes una confiabilidad para comprar productos, es el voz a voz, ¿cierto? Si alguien sabe que hay gente seria, pues bueno, hacerlo. Mientras, mientras nos organizamos, los que hacemos extractos medicinales, artesanales, como para tener ya una autorización in viva, para allá vamos, pero mientras tanto, lastimosamente, es el voz a voz, o mirar qué tan seria, tratar de saber qué tan seria es la gente. ¿Qué más? Me dice Mario González, los resultados con otros fitocannabinoides no derivados de cannabis, que si son similares, otros fitocannabinoides que no deriven de cannabis, no los conozco Mario, no sé de pronto si usted nos puede explicar cuáles son esos, porque no los conozco. Los únicos que conozco, como les digo, es los sintéticos, los aceites y las tinturas, no más. Los aceites obtenidos por proceso con CO2 supercrítico, no sé, de pronto sí, yo creo que sí, lo que yo no sé es, qué otros componentes químicos, porque Edwin nos pregunta, que esos aceites obtenidos con procesos con CO2 supercrítico, no conozco la verdad, no podría pronunciarme al respecto, pero intuitivamente lo poco que conozco, creo que han resultado similares, muy probablemente, pero no me atrevo pues a asegurarlo. Experiencia con el CBD en Parkinson, Henry, sí, sí hay experiencia de CBD con Parkinson, muy alentadora, de hecho, yo creo que todos ustedes han conocido, gracias Claudia Patricia, tan bella, ustedes todos han conocido este video del señor con un Parkinson severísimo, que se prende un porro, se lo fuma, y al rato está hablando normal, sin la marcha, con aumento de triángulo de sustentación, sin rueda dentada, sin rigidez, obvio, pues el cannabis fumado sirve para esos casos, incluso hay pacientes con glaucoma, con epilepsia, que hacen sus extractos caseros, o sus brownies, el punto con los pacientes con Parkinson es que también pueden beneficiar del cannabis medicinal, y es mejor darles cannabis medicinal que el cannabis fumado, así se haga tan viral ese tal video de este señor, fumándose un porro como de 10 centímetros. Bueno, no sé, no veo más, no veo, ah sí, Javier nos pregunta, de la tintura que hablas, ¿tenemos un porcentaje de CBD y THC? Sí, de las tinturas y aceites que manejamos, al menos nosotros en Neotrópico, son 50-50, asegurado, es decir, 50% de THC, 50% de CBD, en proporciones equivalentes, es decir, en tinturas, por decirle algo, de todos esos fitocannabinoides, y si de los fitocannabinoides, hay por decir algo, 20% de CBD y 20% de THC, pero eso corresponde a una relación de 50-50. En los aceites de intensidad moderada, la cantidad en gramaje, en miligramos, está un poquito más arriba, pero se conserva la relación 50-50. la tintura confiable, ¿se puede conseguir en Amazon? Leticia, no lo sé, ay, tan bella la Claudia Baena, gracias, la tintura, no sé si se puede mandar por Amazon, yo sé que hay empresas, yo creo que no somos los únicos, pero debe haber otras, Neotrópico tiene una tienda en línea, usted puede buscar la página de Neotrópico, la página en línea, y de pronto preguntarle, hay forma de comunicarse con Diego, para que le pregunte si hay forma de exportarlo, pero no sé, creo que es un poquito complicado. ¿Tienen registro en BIMA? Ay, qué bueno, Henry, claro que sí, pues a ver, ¿qué les digo? No sé si, ¿cómo podemos compartir un contacto aquí? Dejarles de pronto el teléfono de Diego, le pueden escribir a Diego, entonces, me va a matar, porque le pongo el teléfono, pero no, bien puedan, yo asumo el regaño, escríbanle por WhatsApp a Diego, 300-608-7138, o a la doctora Claudia Baena, que es una médica que nos apoya, que yo veo que también nos acompañó aquí, no sé si Claudita quiere dar su teléfono, para que le pregunten cosas de cannabis, buenísimo, lo de los procesos de CO supercríticos, excelente, Henry, voy a anotar su correo, entonces, y se lo voy a pasar también a Diego, experiencia de CBD en pacientes con parkinsonismo, inducido por medicamentos antipsicóticos, yo personalmente no tengo, pero sería muy interesante, sería buenísimo, bueno, ahí nos dice la doctora Claudia Baena, que es muy cercana a nosotros, que también ella está a la orden, distribuidora en Medellín, bueno, yo creo, no sé, parece que no hay más preguntas, bueno doctora, en todo caso, agradecer nuevamente al doctor Fallada, al decano de la facultad, a la universidad del Quindío, y a usted pues por este tiempo, espacio, y toda esa información que nos ha compartido el día de hoy, creo que ya quedan los contactos, cualquier inquietud, que la gente pues quiera profundizar, pues sin duda ahí, creo que pueden hacerlo, pero los participantes, no olvidar llenar el feedback, este formulario de feedback, para poder retroalimentar a nuestros conferencistas, y a nosotros mismos, y poder seguir generando estos espacios de reflexión, y de educación, sobre todo, en torno a temas tan importantes, como es este, que hemos venido hablando durante estos cuatro fines de semana, que es el cannabis, y todas sus dimensiones, doctora Paula, doctora Paula, muchísimas gracias, fue una maravillosa, maravillosa presentación, muy didáctica, en un tema tan complejo, y retomo sus palabras, en el sentido, que tenemos que seguir trabajando, de una forma muy colaborativa, creo que en la medida, que todos nos unamos, vamos a sacar esta, esa actividad adelante, independientemente, de las coyunturas políticas, recordemos que, en Estados Unidos, antes del año 1937, ya se utilizaba el cannabis, sin ningún problema, sin embargo, hubo un decreto, que se llamaba el decreto Marihuana Tax, y lo prohibió, pero conciencialmente, a los dos años, empezó la segunda guerra mundial, necesitaban cannabis, cannabis para temas industriales, y se aceptó nuevamente, y lo autorizaron, lo autorizaron, tenemos que acelerar, las investigaciones, recordemos que, el cannabis existe, desde hace 9500 años, en la isla de Oki, Japón, se encontró los primeros vestidos, entonces hay que, seguir acelerando, todos estos procesos, muchísimas gracias, y a la Universidad del Quindío, naturalmente, por que, nos está uniendo, en un proyecto, que creo, que va a tener mucha importancia, en el futuro, para nuestro país, doctora Paula, muchas gracias, saludos a todos, a usted doctor Fallad, encantadísima, yo le diré, ok, chao, gracias a todos, muchas gracias, hasta luego doctor Fallad, doctora, que se me den, y todos los participantes, gracias, y hasta dentro de 8 días, en nuestra última conferencia, nos vemos, muy bien, adiós, chao, 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 muchas gracias, chao, 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 Gracias.